Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas cocadas. Quiero saludar muy especialmente a todas las personas que nos están viendo desde otros países. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y a todas las personas que acá en nuestro país a esta hora se conectan para aprender un poquito de lo poquito que nosotras sabemos y que queremos compartir con ustedes. Muchísimas gracias por sus mensajes positivos, muchísimas gracias por sus fotos que nos han estado enviando de todas las recetas que han estado preparando. Y quiero recordarle que puede ingresar a la página www.tipscr.com, hacer sus compras en línea, ver todas las promociones, todas las ofertas que tenemos, todos los productos que han estado ingresando y para que haga sus compras en línea y reciba un descuento especial. Le quiero recordar también que las tiendas en este momento se encuentran cerradas, pero usted puede hacer su pedido al número 6130-0606. Ese es un chat por WhatsApp donde usted puede hacer sus pedidos y los puede ir a retirar al parqueo de tips pavas. También puede ingresar o llamar al número 2543-2100 para que haga también sus compras. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y el día de hoy, como les decía anteriormente, vamos a preparar unas deliciosas cocadas. Por ahí tenemos, suba para ver los mensajes que tenemos todas las personas, por ahí tenemos a Salomé, hola Salomé, bienvenida, muchísimas gracias. Ahí tenemos a Letzi, hola Letzi, bienvenida también a doña Maribel Montero, un abrazo. Ahí tenemos a Yansi, tenemos a Yansi Cascante también aquí esperando, dice. Doña Rocío, tenemos a Liliana Arias, hola, hola. Dice gracias por compartir sus conocimientos, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por compartir con nosotros en este inicio de semana esta nueva receta. Entonces, por ahí tenemos a Liliana desde Alajuela, nos visita Liliana Arias. Evelyn Cristina Zúñiga, buenas tardes, nos dice. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a iniciar el día de hoy entonces. Ahí tenemos a Magda también, ahí tenemos a Gastón Granados. Hola caballero, bienvenido. Muchísimas gracias por conectarse también con nosotros. Es una forma muy sencilla de hacer cocadas. En realidad, vamos a hacerlas horneadas. Este no es un tipo de cajeta, es una cocada horneada. La legítima que ya conocemos, ¿verdad? Yo le voy a agregar, bueno, vamos a agregarle coco, azúcar granulado, clara de huevo. Y yo le voy a agregar un poquito de, esto es ralladura de limón mecino. Usted puede agregarle un poquito de ralladura de naranja si lo quisiera, o puede agregarle también ralladura de naranjilla, ¿verdad? Pero con ralladura de limón sabe rico. Ahora, si usted no quiere colocarle la ralladura, esto es opcional, no hay ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer, yo me voy a poner un guante por acá. Yo soy derecha, entonces lo voy a colocar en la mano derecha. Esto es una forma bastante sencilla. Ay, se lo rompí por hacerle tan duro. Voy a agarrar otro guante. Es que, le hice muy duro. Ahora sí. Muy bien. Yo tengo por acá, entonces, 250 gramos de coco rallado, deshidratado. Este es el deshidratado. Del que viene en paquetito. Ese lo podemos conseguir en cualquier supermercado. Tengo por acá, 250 gramos de azúcar granulado. Vamos a colocar en partes iguales el coco y el azúcar. Y vamos a colocar también por acá, yo tengo la ralladura de un limón. De un limón. Ya les digo, que si ustedes no quieren colocarle la ralladura de limón, pues, no es necesario que la coloquen. Esto lo vamos a revolver un poquitito nada más. A mí me gusta agregarle la ralladura de naranja porque le resalta el sabor al coco. Entonces, el coco es un producto bastante fuerte de sabor. ¿Verdad? Pero, este, el, el, el limón, la ralladura de limón lo liga muy bien. Y tengo por acá, 100 gramos de clara de huevo. 100 gramos de clara de huevo. Vean que son tres ingredientes solamente lo que vamos a necesitar. Bueno, cuatro con la, con la ralladura de naranja. Entonces, esto lo que vamos a hacer es revolverlo nada más y formar una masa. Una masita uniforme es lo que vamos a formar. Estas cocadas yo las voy a decorar. Voy a decorar algunas solamente con un poquito de chocolate. Vamos a utilizar el chocolate Karat Kuchufli de la marca Puratos. Este, es una opción diferente de, de, de presentar las cocadas, pero usted, si no quiere colocarle el chocolate, es, es opcional. Entonces, cuando yo tengo lista mi masa, este, la masa tiene que tener un punto o la textura debe tener un punto, una textura. Ahora, entonces, la textura es que donde yo agarre la masa, regálenme una toma aérea. Donde yo agarre la masa, ella se quede como una bolita. ¿Lo ven? Entonces, ese es el punto de la masa. Ahora, yo puedo en este momento hacer bolitas y colocarlas sobre una bandeja. Pero para que queden bien bonitas, bien parejitas, a mí, en lo personal, me gusta utilizar una cucharita de las de helados. Acá yo tengo ya una bandeja preparada con, eh, un silpat o un mantel de silicón. Pero también ustedes pueden utilizar papel parchment o papel encerado, ¿de acuerdo? Voy a lavarme las manos, el guante un momentito, nada más. Para, este, venir a enseñarles cómo vamos a utilizar o cómo vamos a hacer las bolitas de coco. Ok, ya estoy por aquí otra vez. Muy bien, entonces, yo voy a tomar una cucharita de estas de helado. Recuerde que usted las puede conseguir en tips. Usted puede conseguir también este silpat, este mantelito de silicón. Es muy práctico este tipo de, este, accesorios para trabajar en pastelería, en panadería. Ahora, porque, este, primero que todo, nos, nos cuidan muchísimo las bandejas. Eh, no se dañan ni se, ni se queman como tan fácilmente. Y después que los productos no se nos van a quemar. Entonces, yo voy a tomar por acá. Ahorita la, 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 la vamos a, a colocar, mi amor. Ahorita la colocamos. Voy a, voy a hacer las bolitas, mi amor. Bueno, ahí tenemos la receta. Ahí tenemos los ingredientes. Vamos a repetirlos, no importa. Serían 250 gramos de coco deshidratado. 250 gramos de azúcar granulado. En este caso vamos a utilizar azúcar granulado. No vamos a utilizar azúcar glas. Eh, vamos a necesitar 100 gramos de clara de huevo. Una cucharada de ralladura de limón, que es opcional. Y vamos a, también, necesitar cobertura de chocolate, cuchuflí, de la marca Puratos, para decorar. Y unos confitillos de colores para decorar. Muy bien. Entonces, como les decía. Vamos a colocar. Regálemela. Vamos a colocar acá. Vamos a tomar un poquito de la mezcla. Y la vamos a colocar acá. Y con la mano, la vamos a presionar un poquito. Ok. Vamos a hacer otra. De esta cantidad, salen aproximadamente 15, 15 cocaditas de este tamaño. Nos salen 15 aproximadamente. Esta cucharita que tengo es de 3.5 ml. Ahora, otra forma, también, es, como les decía, hacer una bolita. Hacer una bolita. Y colocarla por acá. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Por ahí tenemos a Evelyn, Doña Magda, Don Gastón. Buenas, buenas, Gastón. Ahí tenemos a Viña de Calambo. Buenas tardes, gracias. Desde Colombia. Hola, hola. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Ahí tenemos a Eluani Hernández. Dice, buenas tardes. Tenemos también a Marju, desde Sarcero. Ella es vecina, entonces, mía. Ahí tenemos a Ana Grace. Ana Grace, alumna tuya. Ah, muchas gracias. Ana Grace, bienvenida. Un abrazo. Por ahí tenemos a Stephanie. A Cuña también. Hola, hola. Dice Lucy Carrillo, desde las Juntas de Avangares. Ahí tenemos a Andrea Delgado. Dice que los brownies le salieron muy bien y gracias por la receta. Con muchísimo gusto. Compártanos su fotito. Compártanos las fotos de todas las recetitas que van haciendo. Ahí tenemos a Mariluz Núñez. Dice que nos visita desde Santa Bárbara. Muchísimas gracias. Ahí está Carla Mora. Hola, hola. Tenemos también a Denise. Buenas tardes, chef. Nos dice Shirley. Saludos desde Cartago. Gracias. Bendiciones para usted también, Shirley. Ana Patricia. Ana Patricia. Ahí tenemos a Mari Piscini. Desde Puebla, México. Bienvenida. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Mari. Bienvenida. Ahí tenemos a Ana Patricia Flores. Linda tarde. Dice. Igualmente para usted. Ahí tenemos a Castro Jorge. Saludas, amiga. Dice. Muchas gracias, caballero. Bienvenido a usted también. Aquí seguimos haciendo las bolitas. Las cocaditas. Pienso que este tamaño, este tamaño que yo estoy haciendo, es un tamaño bonito como para hacer unas canastitas y ya sea que ustedes las puedan vender. Hay unas cucharitas de estas de helados que son un poquito más grandes, pero pienso que como para no empachar mucho, empacharse uno o más bien como ellas son un poquito dulces, ¿verdad? Tal vez no hacerlas muy grandes. Pienso que con esta, con esta cantidad podemos tener un buen bocado y disfrutarlas. Aquí yo nada más me quedaría solamente creo que ya una y ya las vamos a contar. Ya vamos a contarlas. Aquí me queda, me alcanza para una más. Y ya vamos a contar cuántas nos salieron. El guante nos ayuda para que ellas no se peguen. Vean que en esta mano se me pegó un poquito el coco. También ustedes pueden hacerlas, mojarse un poquito la mano en agua y formar las bolitas e irlas colocando para que no se les vaya a pegar mucho en la mano. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Por tres son quince unidades, ¿ven? Nos salen quince unidades con esa media. Entonces, ya yo tengo precalentado el horno a 350 grados Fahrenheit. En centígrados serían 180, 185 grados. Y vamos a colocarla aproximadamente entre quince y veinte minutos. Y voy a dejar esto por acá, me lavo las manos y las colocamos en el horno. Muy bien. Ok, las vamos a colocar en el horno. La parrilla tiene que estar en la mitad del horno, cualquier cosita, para que no las vayan a colocar muy abajo. Porque ellas, por el contenido de azúcar que tienen, tienden a dorar muy rápido en la parte de abajo. Entonces, ahí las vamos a colocar. Yo voy a colocarlas veinte minutos, pero voy a estar pendiente porque puede que estén en menos. Siempre les recomiendo tener el horno precalentado con diez minutos de anticipación aproximadamente antes de poner nuestras preparaciones en el horno. Para que todo se active de verdad rapidito. Y, este, podamos tener muchos mejores resultados. No sé si tenemos alguna pregunta. Voy a colocar esto por aquí. Ok, dice cuántos huevos son para sacar los cien gramos en claras. Creo que son aproximadamente tres. Con tres claritas de huevo. Si usted ve, bueno, porque muchas veces el huevo viene muy pequeño o a veces viene muy grande el huevo, ¿verdad? Eso va también a depender como del tamaño del huevito. Pero, este, son aproximadamente tres claras de huevo. Y si usted ve que como que le hacen falta un poquito, que está como muy suelta, pues le echa un poquito más. No le eche una clara de huevo más, sino que va a ir poquito a poco agregándole hasta darle la textura de que tenga el amarre. Ok, dice Magda Inés, que qué delicia, muchas gracias. Don Marlon, bienvenido, caballero. Mucho gusto tenerlo por acá. Qué rico, dice Don Marlon. Ahí tenemos a Alejandra Vargas, dice que desde Heredia, muchas gracias por compartir las recetas. Con muchísimo gusto. Ahí tenemos también a Andrea Olaya. Dice que no escuché cuántos grados debe de estar precalentado. Este, el horno ahorita lo tenemos precalentado a 350 grados y a esa temperatura es la que vamos a hornear. Lo que yo les decía es que debemos tenerlo unos 10 minutos antes, ya precalentado previamente, para que el horno esté bien, bien calientito cuando vamos a ingresar ahí las cocaditas. Entonces, dice Don Marlon que qué rico se ve esa receta que están haciendo. Dice que ahorita, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, me gusta esa cosa que están haciendo. Rico porque sabe que están haciendo porque tiene helado. Ajá, claro, para acompañar un heladito, una cocadita de estas, Don Marlon, quedan riquísimos también. Bien, muchísimas gracias por su aporte, por su comentario. Ahí tendemos, este, bueno, yo creo que ya bajemos un poquito. Vamos a ver a Ana Isabel Rodríguez. Bienvenida, hola mi chiquita. Este, saludos profe, dice. Ella es alumna mía. Bienvenida, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Ahí tenemos a Silvia Quirós y a Andrea. Muchísimas gracias, con muchísimo gusto, Andrea. Vea, ok, yo tengo por acá un poquito de cobertura de chocolate. Yo estoy utilizando la cobertura Cuchuflí Alfajor de la marca Puratos. Entonces, usted puede utilizar también la cobertura 117 de Cocoa Costa Rica. Entonces, lo vamos a, yo voy a colocarlo, vamos a colocar el chocolate de 30 segundos, en intervalos de 30 segundos. Vamos a ir poquito a poco para que el chocolate no se nos vaya a quemar. Entonces, yo voy a colocar acá. Yo ya tengo por acá unas decoradas. Quiero que vean qué bonitas se ven. Vean qué bonitas que se ven. Regálenme una toma aérea. Se ven bastante bonitas. Vean que quedan bien crujientes por debajo. Quedan muy, muy bonitas y es un sabor bastante, bastante rico. Aquí tenemos estas que son de chocolate. Tenemos estas acá que son de chocolate. Y también tengo estas acá que yo decoré con un poquito de polvo dorado solamente. Vean. Ahí se le nota un poquito el polvito dorado. Como les digo, vean qué doraditas que quedan. No están quemadas, lo que están es doraditas. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo por acá un pedacito de papel parchment. Voy a hacer unas dos nada más para que ustedes vean, tengan como la idea que es una forma diferente que podemos presentar las cocaditas o este... Y también el sabor que nos aporta el chocolate. Chocolate y coco es un sabor exquisito. Muy, muy, muy rico. Entonces lo único que vamos a hacer acá es derretir la cobertura. Y vamos a... Ajá, sí está, prendido. Y vamos a colocar, por ejemplo... Tengo una por acá. Voy a sacar un poquito la cucharita para que no... No vayamos a... Entonces yo voy a sumergir un poquito la cocadita. La vamos a escurrir. Un poquito. Y la colocamos por acá. Por acá tenemos otra. Estas cocaditas, la forma de conservarlas, es una vez que ellas están listas, que una vez que salen del horno, voy a dejarlas que se enfríen completamente. Tomen apunte a esto que les estoy recomendando. Una vez que la cocada está lista, que ya está... que ya salió del horno, la vamos a dejar que enfríe completamente. Porque si la tomamos recién salida del horno, se nos va a despedazar porque está muy caliente. El azúcar todavía no está caramelizado y ella necesita enfriar para que el caramelo endurezca. Porque el azúcar que le colocamos se vuelve caramelo. Entonces vamos a dejarlas que se enfríen completamente. Una vez que están frías, vamos a despegarlas con mucho cuidado. Puede ser con un cuchillito o si usan el silpat, entonces nada más levantamos el silpat y las vamos separando. Vamos a ver si están de aquí a que, antitos, de que termine el programa para mostrarles. Y una vez que están así, si ustedes quieren, las decoran con chocolate y un poquito de confitito, que es lo que les iba a mostrar. Las vamos a conservar en una tacita o en un topper bien, bien cerradito. Las vamos a colocar en un topper bien cerrado. O si ustedes las van a vender, las podemos colocar en una capsulita, en una burbujita de esas plásticas. Y colocamos la cantidad que ustedes vayan a hacer, los paquetitos o las burbujitas, 5 o 6 unidades, eso dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Los cierran bien y ya ellas se van a mantener súper bien. Ellas se conservan hasta por 5 días, crujientes, si usted las sierra en un recipiente hermético, que no les vaya a pegar o que ellas vayan a absorber mucho la humedad del ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, por acá ya, bueno, coloqué esas dos. Vamos a ver si hacemos una más. Con chocolate. Y si no, así solitas también, se ven muy bonitas y son deliciosas también. Aquí solamente le colocamos los confititos. Recuerde que en tips usted puede encontrar gran variedad de confititos, de figuritas, para decorar todas sus reposterías. Vamos a colocar esto por acá. Voy a pasar un trapito acá húmedo que tengo para hacer un poquito de espacio. Y son aproximadamente entre 15 y 20 minutos que vamos a hornear las cocaditas. No sé si tenemos alguna pregunta. Con muchísimo gusto. Por ahí dice Magda que puede partir una para verla por dentro. Claro, con mucho gusto ya la vamos a partir. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Alguna otra preguntita? Dice muchas gracias por la receta. Para vender, ¿cómo se venderían? Dice Andrea Murillo. Andrea, eso va a depender, digamos, de la cantidad que usted quiera colocar en cada burbujita. Recuerde que es muy importante sacar el costo de los ingredientes. ¿En cuánto le sale a usted el coco? ¿Cuánto gasta de clara de huevo? ¿Cuánto sale también el azúcar? ¿Cuánto va a gastar usted? Tiene que, recuerde que si lleva 250 gramos de azúcar, tiene que sacar el precio por gramos, ¿verdad? Para que todos los ingredientes usted vaya sacando el costo. Y de ahí usted lo va a multiplicar ese costo por 3. Y ahí lo divide entre la cantidad de cocaditas que le salen. Y ahí le va a salir el precio por unidad aproximadamente. Yo, bueno, ahí tenemos a Viña de Calambo. Dice, ¿en qué precio se pueden vender? Ajá, ese precio va a depender de lo que le cueste a usted su materia prima. Recuerde que en todos los lugares, los precios de los productos o de la materia prima puede variar, ¿verdad? Entonces, yo vivo en un lugar, bueno, en San Carlos. Entonces, aquí puede que sea más caro, acá en San Carlos, que allá en San José. Y usted pueda conseguir productos de muchísimo mejor precio. Entonces, más o menos, sacando el costo de los ingredientes, de lo que usted va a gastar, divide la cantidad que le sale, la cantidad de cocaditas que le van a salir de esa cantidad de materia prima. Lo divide entre eso y eso le sale más o menos el precio, multiplicándolo por 3. Eso ya, como les digo, eso es muy relativo. Eso va a depender de el precio que ustedes encuentren en la materia prima. Por ahí, suba un poquito, por favor. Dice, ¿cuánto es el tiempo de horneo y a qué temperatura? Si le podemos repetir, dice Lucy Mora. Con muchísimo gusto, Lucy. Son a 350 grados Fahrenheit. Si su horno es en centígrados, serían entre 180 y 185 grados centígrados. Y aproximadamente son 20 minutos. Pero eso va a depender de la fuerza o de su horno, ¿verdad? Ya cada uno más o menos conoce su horno. Pero puede ser entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Y Bon Muñoz dice que muchas gracias por las recetas. Con muchísimo gusto. Ahí tenemos a Elvira Torres, que si podría poner de nuevo la receta. Claro que sí, ya se las vamos a, ya se las vamos a repetir. Por ahí tenemos, ah bueno, gracias, dice Chef. Ahí tenemos a Wendy. Dice que, ¿por qué no agregar el huevo entero? Wendy, porque en este caso lo que estamos necesitando solamente es la clara. La yema no la vamos a necesitar. La clara la necesitamos solamente para amarrar el coco. Porque no estamos haciendo cajetas. Entonces, este, lo que vamos a hacer es solamente con la clara de huevo. Vamos a amarrar bien el coquito. Y con el azúcar, cuando se carameliza. Todo eso es lo que nos va a ayudar a que ellas queden crocantes. Que queden crujientes. Y como les decía, la ralladura de limón puede ser opcional. Pero la yema no la vamos a necesitar en este caso. Santi Solera dice, gracias desde Moravia. Con muchísimo gusto. Saludos hasta Moravia. Y Lucy Mora dice, muchas gracias. Bueno, entonces, este, como les decía. Esta es una receta bastante sencilla. Ustedes la pueden, la pueden decorar con chocolate si lo quisieran. Recuerden que el sabor de chocolate con coco es bastante, bastante rico. Y este es un producto que ustedes pueden incluir dentro de sus, dentro de sus ventas. O también incluirlo dentro de sus mesitas de dulces, etc. Van a ver que es un excelente producto. Se los garantizo. Y si lo puede preparar en su casa, pues, compártanos su foto. Y compártanos su experiencia. Cómo le fue con esta deliciosa receta. Yo, por mi parte, bueno, hasta aquí llegamos. Vamos, déjenme parar un momentito si podemos. No, todavía les falta. Todavía les falta. Vamos a partir una. Que nuestra amiga nos pedía que partiéramos una. Vamos a partir esta de chocolate. Vean qué bonita que queda. Ahí se las voy a mostrar. Queda bien rellenita, en realidad. Queda bastante crocante también. Voy a partir esta otra para acá, para que vean que la vamos a partir así. Ella es suavecita por dentro. Ella queda suavecita. Queda como chiclosita. Por dentro, quedan chiclositas. Pero ven que parten perfectamente bien. Muy bien. Entonces vamos a dejarla por acá. Cualquier consultita que tengan, con muchísimo gusto, yo les puedo ayudar. Recuerden que también pueden escribirme a mi página, moneycakezn. Y con mucho gusto, cualquier consultita, puedo ayudarles en la brevedad posible. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Y los espero el miércoles, a las 3 de la tarde. Voy a estar con ustedes en un segmento de la marca Cherry and Cake. Vamos a hacer una decoración sencilla. Y vamos a estar promocionando los productos Cherry and Cake. Ya que acá en Costa Rica tenemos tips. Es el distribuidor oficial. Entonces vamos a estar trayéndoles a ustedes ideas para que puedan utilizar estos maravillosos productos de Cherry and Cake. El viernes a las 3 de la tarde también voy a estar con ustedes. Vamos a elaborar un pancito. Y recuerden que mis compañeras Katia, Gina y Doña Doris van a estar con ustedes en los horarios de 10 y 3 de la tarde en el transcurso de esta semana. Les deseo un feliz inicio de semana. Que esta semana sea de mucha bendición para ustedes. Recuerden cuidarse muchísimo. Estamos quedándonos en casa. Todas las personas que tengan que salir, pues que Dios las acompañe, que se cuiden muchísimo. Y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias una vez más por conectarse con nosotros. Bendiciones sin límite para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Chao.